hola hola a todos bienvenidos una vez más a nuestro canal hoy es viernes viernes de una reseña nueva y vamos a poner el día de hoy a prueba este producto que ven en pantalla llamado perfectil muchísimos de ustedes si son de esas personas que sufren al igual que yo de problemas de alopecia sin ningún tipo de etiología específica aquellas personas que también tienen cambios degenerativos en la hebra del cabello este vídeo es especialmente para ti se trata nada más y nada menos que utilizar suplementos vitamínicos para nuestro cabello nuestra piel y las uñas de eso se trata perfectil exclusivamente está indicado para todas aquellas personas que tienen cabellos finos cabellos quebradizos cabellos apagados sin brillo y muchísimos otros daños por el sol si eres de esas personas que necesitas suplementos vitamínicos para ayudarle al crecimiento de tu cabello a mejorar la apariencia de las uñas e incluso la piel este es uno de los productos que quiero poner a prueba utilizándolo aproximadamente durante tres meses este será mi reto a partir de este momento utilizar perfectil por 90 días para ver cuál es la mejoría que hace en mi cabello en la piel y en las uñas idealmente escogí este producto porque es uno de los que se puede encontrar en cualquier país muchísimos y muchísimas de ustedes que me ven a través de esta pantalla pueden identificar este producto tanto como en farmacias o en páginas web en una cajita presentada la cual dice que contiene 25 nutrientes esenciales con extractos naturales de plantas esto nos ayudará a nosotros en tal caso esto nos ayudará dicen que es ideal para mujeres y hombres de toda edad que protege la piel contra el envejecimiento protege contra la pérdida excesiva de cabello fortalece el cabello y las uñas además dice que está indicado como un multivitamínico para la salud y la vitalidad debe conservarse a temperatura no mayor a los 30 grados debe ingerirse una cápsula diaria después de la comida principal la puedes tomar tanto como con agua o alguna bebida fría no tiene ningún inconveniente es importante recalcar que perfectil no puede ser ingerido con el estómago vacío eso es la principal cosa que ustedes deben conocer ahora bien tiene una composición con bastantes ingredientes exclusivos ideales para la belleza desde el interior ingiriendo perfectil nos dice también que tiene nutrientes esenciales que ayudan a mantener la piel el cabello y las uñas totalmente sanas es un producto que no contiene colorantes conservantes azúcar levadura grasa ni sal ni gluten así que me llamó muchísimo la atención probar este producto y ponerlo a prueba aquí en nuestro canal porque es un producto de venta libre es un producto de fácil acceso y de cierta manera nos ayudaría a nosotros a mejorar la apariencia de nuestro cabello está recomendado también para prevenir el encanecimiento también aquellas alteraciones de crecimiento que pueden hacer que nuestro cabello se torne bastante quebradizo y que pierda la elasticidad es un producto que contiene dos blister cada blister tiene 15 tabletas es decir es un producto para 30 días al ingerir estas cápsulas de perfectil nos permite a nosotros consumir los requerimientos diarios que tienen estas vitaminas contiene una mezcla de vitaminas del complejo b que nos ayuda muchísimo a reducir la fragilidad y la resequedad de las uñas así también como la vitamina c que nos ayuda muchísimo a prevenir los daños ultravioletas formando en sí una barrera protectora contra el sol ahora bien tiene el principal componente que a mí me gusta y me llama muchísimo la atención que se trata nada más que de la biotina la biotina como muchísimos de ustedes saben es una vitamina que nos ayuda a fortalecer el crecimiento del cabello a mejorar la apariencia y que es un coayudante a que nuestra hebra se mantenga siempre sana a través de los cuidados que le proporciona mediante el flujo sanguíneo a cada folículo piloso en los demás ingredientes que contiene dice que dice que cada cápsula contiene betacaroteno tiamina vitamina b2 vitamina b6 vitamina 12 ácido fólico biotina contiene también niacina vitamina c contiene hierro zinc magnesio manganeso yodo cobre silicio selenio cromo si el existeína estrato de quinacea estrato de bardana y algunos excipientes a lo largo de la cajita tiene lo que es fecha y lote de elaboración también nos menciona que se encuentran en bolivia costa rica cuba república dominicana ecuador el salvador guatemala hondura nicaragua panamá paraguay perú uruguay entre otros países así que por consiguiente vamos a poner a prueba este producto vamos a ingerir una cápsula después de la comida principal de esta parte siempre lo van a encontrar con la fecha de caducidad así que yo espero que cada uno de ustedes si les interesa este tema no olviden suscribirse allí en el botoncito rojo dejar en sus comentarios si ustedes han probado estas vitaminas para el cabello la piel y las uñas cuál ha sido su experiencia y vamos a ponerlo a prueba por 90 días cada mes les voy a ir comentando cómo me va con estas vitaminas cuál ha sido la cuál ha sido la percepción que he tenido a lo largo de los días tomándola no olviden que en este canal siempre encuentran cosas buenas suscríbanse compartan el vídeo y espero verlos el próximo viernes si eres de los que te interesan sólo las reseñas en el canal como viste en el vídeo anterior estamos exclusivamente con tres segmentos en los cuales tenemos vídeos cada martes viernes y domingo a las 3 de la tarde hora centro así que si quieres estar y ser parte de esta comunidad debe darle clic allí en el botoncito rojo darle clic a la campana para que no te pierdas ninguna de las notificaciones cuando hemos subido un vídeo nuevo eso es lo más importante que puedas hacer si te gusta el vídeo deja un like y compártela con otra persona hasta una próxima oportunidad